Una situación bastante compleja que nos plantea Soto, que tiene que ver con lo que vos acabas de decir, Sofí, con un problema a la hora de brindar un servicio óptimo, o un servicio a la altura, por ejemplo, de los costos que tiene UTE, justamente por la falta de funcionarios o por la falta de personas que mantengan todas estas redes que existen a nivel nacional. Lo que nos decían hoy es que no es un problema de falta de infraestructura, tenemos la infraestructura mínima para tener un buen servicio a nivel nacional, el problema es que faltan, y no es un número menor, cerca de mil personas trabajando en UTE. Esa es la conclusión a la que llegaron después de un estudio, y tiene que ver justamente con controlar y con estar arriba de un montón de cosas que tienen que ver no solo sobre lo administrativo, sino sobre lo técnico, el trabajo en la calle, con problemas obviamente de luz, pero también de atención telefónica, es algo muy normal que nos puede pasar a todos, llamar para comunicar un problema, y a veces podés pasar un buen rato, seguramente alguien que esté mirando y le haya pasado, puede estar un rato. Claro, mirá, tenía que hacer, nos pasó hoy, un reclamo, en realidad una consulta, y llamando al 1930, porque el tema de la presencialidad de las oficinas, etc., etc., 40 minutos de espera telefónica. Te dijo, no sabemos. Bueno, eso decía, corté, obviamente. Pero, ¿sabés qué funcionó muy bien y es un pique que le pasamos a la gente? El WhatsApp de UTE, que es el 098-1930-00. Eso funcionó rapidísimo. Está bueno. Si les parece, vemos lo que decía Soto, para también entender un montón de otro tipo de problemas que se generan, y después lo hablan. Dale. ¿Qué reivindicaciones están haciendo pensando en la falta de personal? Bueno, primero que nada, bienvenidos a nuestra casa. Segundo, bueno, nosotros venimos hace tiempo denunciando la falta de personal enorme que hay en UTE. En UTE se está atendiendo el servicio con un faltante de 3.000 funcionarios, por lo menos. Y bueno, es una situación que ha venido en declive, que se acentúa en el año 2020, cuando se plantea un plan de recortes tremendos, donde se plantea que cada 3 vacantes que se generan, solamente se iba a cubrir una. De ese plan de recorte de vacantes, nosotros salimos a denunciarlo en su momento, salimos a plantear que UTE no iba a tener la capacidad, y bueno, en estos días un informe de todas las gerencias de UTE termina ratificando y consolidando un poco las denuncias y expresiones que el sindicato había hecho el año pasado. Ese planteo básicamente dice que si no ingresan el año que viene por lo menos 954 funcionarios y funcionarias, UTE no va a tener capacidad de darle luz a la gente como debería. Hay energía, las redes, existen las redes, la infraestructura mínima está, pero no están los trabajadores y trabajadoras para poder sostener el servicio como se debería. Por algún lado, perdón, que te corte, por algún lado yo leía que se hablaba de 2 tercios de la población que podrían llegar a tener problemas con cortes de luz, ¿a qué se debe eso? Bueno, sí, el informe es contundente en el sentido que hay, hoy por hoy por la faltante de personal, en concreto se pone el caso de una instalación de un punto importante que no hay personal para atenderlo, que si se produce algún problema ahí, 2 terceras partes del país que harían sin energía. Y lo mínimo que le demoraría llegar a una cuadrilla para poder resolver el tema sería por lo menos 2 horas. Así que estamos hablando de un corte de una magnitud tremenda. Pero eso también se da en todo, eso es un ejemplo, porque después, por ejemplo, hay 15 localidades del interior que deberían haber funcionarios y no hay brigadas de reclamos, entonces la gente se queda sin luz y entre que concurre gente de otras localidades, con todo el trabajo que hay, la faltante de personal que hay, demora más, han estado uno o dos días sin energía en varias localidades. En Montevideo mismo, la parte de reclamos está con la mitad del personal, la mitad del personal necesario, y bueno, hay barrios que se pasan 24 y hasta 48 horas sin energía eléctrica porque se quema un cable subterráneo y se demoran reparar. Hablábamos recién fuera del micrófono, somos un país que vende energía, o sea, la capacidad existe, ¿no? ¿De qué manera subsanarlo? Porque me imagino que ahora en el corto plazo no se van a realizar llamados o no va a ingresar gente. ¿Cómo hacen ahora en el corto plazo para solucionar los problemas? No, ahora hay una previsión de que los números oficiales de UTE preven que para el 2021 no solamente va a caer un 25% la rentabilidad de UTE, sino que van a caer el 95% de los aportes de UTE a renta general. O sea, que el Estado uruguayo va a tener un golpe muy duro con respecto al tema de UTE, sino que a su vez están previendo mayor cantidad de cortes, o sea, mayor tiempo de corte en el año, un crecimiento del 3% y un crecimiento de la frecuencia de los cortes, un 7,5. ¿Qué significa esto? Cortes de mayor duración y más seguidos. Eso se está previendo una caída en picada del servicio. Y a eso le sumamos que no hay gente para atender, los problemas de gestión para atender son muy grandes. Vos llamás a Telegestión de UTE para hacer un reclamo y podés estar, con suerte, media hora. Con suerte, media hora. Pero media hora, 40, 50 minutos, una hora que han estado esperando para poder hacer un reclamo. Entonces, con ese panorama, hoy no se está subsanando el servicio. Hoy ya no se está pudiendo cumplir. Hoy es deficiente el servicio que se tiene. Si a eso le sumamos, hay más de 40.000 hogares que están en situación de impago, que hay que buscar una solución que no se le encuentra. Quienes con tremendo esfuerzo se mantienen al día con una tarifa que es tremendamente injusta, tienen un servicio que es... No cumple las expectativas. Claro, es muy malo el servicio que se tiene. Entonces, estamos en un problema, estamos en un problema grande. La solución que ustedes ven es solo la del ingreso de más personal. A ver, acá hay que hacer un plan, o sea, hay que reconocer, hay que cambiar la pisada en forma intensiva, en el sentido de decir, bueno, no, UTE, no podemos aplicar más este plan de recortes en UTE porque se pierde. Entonces, tiene que hacer, de pique, ingresar estos casi mil funcionarios en forma urgente para poder cubrir las áreas más sensibles. Estamos hablando de profesionales, de administrativos, pero sobre todo también del personal operativo. Estamos hablando de todas las áreas de funcionamiento. Eso como plan inicial. Segunda cosa, acá lo que hay que hacer es una perspectiva más de largo plazo que permita redefinir también la estructura de costos. Eso implica también la discusión de la tarifa. Seguimos teniendo en UTE una de las tarifas más injustas que hay en el sistema eléctrico. Un informe de hace algunos días reafirmaba que Uruguay es el país que más le pesa la tarifa eléctrica a la gente, a los hogares. Sin embargo, es el país que menos le pesa a las empresas en sus negocios. O sea, está totalmente desbalanceada la tarifa eléctrica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes. Qué complejo, ¿no? Y en invierno, ¿cómo nos pesa? En invierno se agudiza la tarifa de UTE si nos va por las nubes. Sí, y qué desbalanceado, en parte también como lo decía, porque obviamente si ingresan mil funcionarios, ¿cómo se va a mantener eso? Claro. ¿Se va a aumentar la tarifa? ¿De dónde sale, claro? ¿De dónde sale un país generador de energía como es Uruguay? Que a veces le sobra la energía. O sea, acá hay algo que no... Hace años que no se hagan. Venimos hablando de las autoridades, sí, de todo ese excedente que nosotros lo pagamos porque la tarifa nunca nos baja a dónde va, que va siempre a rentas generales, pero que en realidad por ahí podría redireccionarse para tomar a toda esa gente. A mí me asusta porque viene el frío y sube el consumo. Y la faltante en un día de frío, o la faltante en un... Bueno, obviamente tienen generadores propios, pero en un hospital, en un sanatorio, hay lugares donde la electricidad es absolutamente de primera necesidad. Dos tercios de la población que se puede quedar sin energía es un disparate. Un disparate. Y el otro número que me llamó la atención, que no sé, yo no lo había escuchado, es este de que hay más de 40.000 hogares con facturas sin pagas, o sea, no pudiendo pagar la luz, ¿no? Lo cual también habla de la situación que estamos viviendo y, bueno, es jorobado. Porque además eso, estamos por entrar al invierno a una estación en que la electricidad es más que necesaria, imprescindible.